Igual no es bardeo En contra de tu madre es un bardeo Que eres tío Yo iría más una queja ¿Crees que lo haga yo? A ver, da igual porque Te despedí igual ¿Por qué te despediríamos? ¿Qué mandaste a otra ¿Otra LAM? No ¿Qué pasa Gaston? ¿Entonces? Si todavía no terminó boludo Malditos chiquitos Jitomates ¿Qué quitea boludo? ¿Por qué de 8? ¿Por qué no? ¿Quién te cuesta quitear? Ahí está, ya la crea Ya la crea No, 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 no ¿No qué? Ah, vos sorbés los trolls Gaston Bueno No podés ser que siempre tengamos que esperar nosotros Siempre nosotros lo tenemos que esperar Bueno, ahora por culpa de ustedes No lo dije en persona Nooo ¿Por qué sube una mano boludo? ¿Qué sube una mano? No, me tocó coach, no quiero jugar Salgo Saliste, saliste, Saliste Saliste, Saliste Yo salí, yo salí Es el de 8 Esa es en mutación No, pero este que puso? Vamos a poner glutar Que no pongá flacatar Que no pongá flacatar Que no pongá flacatar Ah, pasa que no puse glutar Sí, pero pone en campaña normal Flecker Sí, sí, normal, flacar Seguro, siempre tenés razón Cetogénico Cetogénico Pará, me invitó No me invitó Pará, me invitá ¡Para, me invitá! ¡Para, me invitá! ¡Para, me invitá! ¡La crea, Gastón! ¡La crea, Gastón! ¡La crea, Gastón! Ahí, 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 ahí Dale, Gastón ¡Ponele la voluntad! ¡No pone otra vez la mutación! No, te dijo mutación, ponele voluntad Dale, me invitación Pero no hay ninguna mutación, hermano ¡Ponee, lo invitáme! Aparte, para aquel lobby de ocho ¡La sala de estera! ¿Por qué un mod que tengo ahí, plagueando? ¡Vitáme! ¡Vestete, mongui! No, no puedo Bueno, a mí todavía no me cargó Así no te puedo Ah, bueno, flac, 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 flac Yo también, me está cargando el mío Moonray Voy a pisar, pisar en la sala de estera No lo entiendo No sé cuántas veces vamos a perder Pero por si acaso voy a... Voy a traer mi lapicero y mi cuaderno Bueno, para qué... Vamos a perder Ay, ¿para qué? Me da miedo Para anotar a ver si vamos a perder Para anotar a ver si vamos a perder Para anotar a ver si es el reino Para anotar a ver si es el reino Cuántas partidas vamos a perder Bueno Parup Ahí está Hagan más casa al oído que al juego A la escuela de... Bien, bien utilicen el oído en una parte específica Ay, la venganza no es buena Mata lambas y venenas, cubo Ya, descansar Ya no, espera Si te soy sincero Me puede ser mejor Invitar a Minions Siempre esperamos algo No, no entiendes Siempre tenemos que esperar nosotros Marco, increíble Siempre nosotros los tenemos que esperar Barup Hace esto tenés que esperar Y el otro tenés que esperar Les hemos invitado Gato Les hemos... Les hemos invitado Les hemos invitado Límitado Pero después no se meten Bueno No lo podemos elegir personaje Al Minions Otra lo estoy enviando Y se la cae el servidor Que bonito No, y si la tengo que sacar Porque no quieren jugar con otro personaje Porque no quieren jugar con otro personaje Para ahí la mano Para que no le toque el negro al regato Ratcat Ya, ya lo sentí Ya, ya Se la cae el servidor Se la cae el servidor Tu caes el servidor Tu caes el servidor Tu caes el servidor Tu maques el servidor A ver, lo voy a crear yo mejor Oh, no, la acepte la La acepte la esta Oh, no ¡Mata! Ya, me estoy invitando Invitame, no Invitame, no Invitame, no Jeje Oh, no Jaaaaa. Yo creo Yo supongo que ya deberían de estar de la dinastía de la dinastía de la ya por esto te vas a poner todos en el hilo más de cruz ya no hay listo voten semana sola ya somos dos falta uno mandala 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 solorto moonrise pero mandala flike dale rollo dale google hay abajo de abandonar salada ahí dice voto para empezar ahí tienes que poner no me deja boludo como que no te deja no me deja ahora esta en todo el voto fuera de juego boludo no me deja no te voy a avisar che posta no me deja que onda pero no te dejan el mapa no me deja osea mandala como que esta esta tachado ¿eh? ¿de qué se ríe? ah no se ah no se que se ríe pongan crash de salida jaja 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 yo le pongo voluntad pompi ahora si el juego no quiere no es mi culpa bueno si no quiere jugar vamos a jugar al vecino no le va a perder tiempo baruf jaja jaja baruf jaja 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 mandala jaja la Pomele botes para empezar Ay, no comprenden esto De tener que botar para mandar Está barriando, mate ¿A mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Moonrise Moonrise está barriando Mirá, no sé qué es O sea, estoy seguro de que sé qué es Pero no sé qué es O sea, ¿sabes o no sabes, boludo? O sea, tengo el presentimiento Que el Boy Scout es el Virgo Sí, es ese ¿Pero es quién? ¿Se llama así? No, pero a la película ya no sé Ah, es Kindle ¿De qué? Es como los viejos, viste No sé, ven el show De Scream y le dicen Ah, es el Scary Movie El Marte del Go No, 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 no El Marte del Go Es el Melchuki El Melchuki da más ganas El Melchuki está reírse Para reírse Más de comer de ahí Da mierda No va a dar mierda el Chakist Bueno, a media chico va a dar mierda ¿Por qué me pausó el Gutsu Temer? Nooo, Razzgato Vos estás reequivocado Vos estás reequivocado No, Razzgato Vos estás reequivocado Es que en este discor no se equipean la música de otro Razzgato Hay que avisar No, no, sí, sí, no, no, sí puede, sí puede No, no se puede No, no se puede No se puede No se puede A ver si hay un de la... No se puede A ver si no A ver si hay un MP5 A ver si hay un MP5 Ahí hubo No, ahora mía Toc, dos A ver si te mueves A ver si te mueves Ahí hubo Ahí hubo Bueno, el Gutsu está pegado Ya�i ganaste Gatsu Y aquí se lleva la stopgista Sí, la pide Ven ahí, Dios merecido. Que fuerte abrimos. NOOOO! No! Ahí está. No, 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 no. ¡BOLUDO! Ay, le dispara a la watch. Mano, yo le bajé 15 cargadores de esta verga en la cabeza. No se muele. Bueno, no coma. No. Ok, ven acá. Bueno. No! Es que troles de fuego, boludo. Ya, llamándolo. Ya no sabemos que troles hay. Ustedes iban a saber una canción de ULTS. No, WTF. WTF? ¿Qué? ¿Qué pasa? Para... ¿Vamos a hacer algo? No puedo botar, ya saben por qué. ¿Por qué? El S1 es para mutearse. Ah, está bien. En la laughter. No, WTF? No. No, ya sé. Pero, ¿por qué se abrió la puerta? ¿Qué esto hizo él? No. Venga aquí, Felipe. Bien. Bueno, la puerta a la izquierda no es. Esta, esta, esta Nooo Gracias No, pero que hace Eventualmente iba a ser la derecha Acá es donde me quedaba Acá no es donde me quedaba Esa es, esa es Nooo A ver, a mi no me muero Shoku no abro esa puerta No, no es esa Yo llamé un un wall throw Nooo Un wall throw Oh, gracias Quería agarrarme escopeta por eso Ah, después se te la van a robar No, ahora la tengo ¿Qué es? No, what the fuck? Nooo Vete gorila Vete gorila Vete Mira como salta entre plataformas, re piora Si No, no, no Aca Pero enciendo para esta vez Jajaja Faces a acredita Lar, larry no, no No me recuerdo que eres en inglés Salgan ahora Salgan ahora Let's go, let's go Oh, bueno, a ver Relativamente Bien ese grafito Franco Tiene la boca llena de... Si, bueno, pero a ver mal que mate De... 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 Fue el problema mate Llega El... Vida Es un secreto No me toque ningún Es... 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 Es por piedad de chitos Maldita Beautiful Clarita Pernotanque Propiedad de ravioles Bien Bueno Se pegó en media vuelta Ya, vayan al lugar, vayan allá No, no hay que ir, no hay que ir No, no hay que ir Mirá como salta la bichos esto Ahora se ha hecho No, ¿qué hiciste hijo de puta? No, oh shit No, como lo mató a la tope ¿Dónde es que hay hermano? Como lo mató a la tope No, shit Y ahí no se puede abrir ahora ¿Se murió el tank? Sí No sé si se murió el señor Leon No, tontita No, 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 no No, 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 no ¿Dónde es que hay, bruda? Che, ¿qué? Podríamos dejar otra campaña ¡Me armamos tres muertes! ¿Podrías qué? Podríamos dejar otra campaña ¡Bah! Vamos a ver Cuando me trolean así no ¡Somos leones o bubones! Dos tanks, boludo ¡Somos leones o bubones! Creo que otra campaña troll hay que descargar ¡Somos leones! ¡Somos leones o bubones! ¡Somos leones o bubones! ¿Qué? ¡Somos leones! ¡Somos leones o bubones! ¡No! ¡Me cago en ustedes, zombies! La reconcha de la lora negra Contra el suelo la estamos ¡Me cago en ustedes! ¡Vamos a que quédense, quédense! ¡Ya tengo un plan! ¡Quédense acá! ¡Quédense! Bueno ¿Qué haces? ¡Que nos quedemos! ¿What? ¡Ya tengo el zonlo! ¡Corran! Esa ¿Y el tank? No lo sé Tomen, tomen, tomen Hay una Shardan ahí, zartada ¿Dónde? ¿Dónde? Está ahí atrás Corran, corran, corran Salta al mismo tiempo que salta al tank ¿Quién es eso? Sí, sí, haz eso Cuando un guachín salte para tu plataforma No Se la murió al tank Bueno Bueno No Pero esto es toda la campaña, boludo No, en este mapa nada No No Tradiar a un personaje los tanks Ah, acá, boludo No No Corre, Marco Juega, le sabe Si le sabe Si le sabe, cheatpost Si le sabe Al cheatpost Oh, era tuyo eso, boludo Nooo What the fuck No ¿Yo también te puedo? No, yo me tiré No No Para mí hay que abrir esas dos puertas Y después ir a las del medio Sí Porque en el medio al principio no hay nada No, 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 no. No. Todas estaban basiqueando de atrás, Romeo. Un Adolfo... No, ¿qué ha sido una buchaca aquí? Está viendo graffiti de Mon. Se tocaba. Ah pero hay dos lugares No puedo saltar No le sabía el salto Oh yo No 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 le pasé a mi No le sabía el chip Ahí se abrió No me abandonen No Me baiteó La familia Aquí está el pequeño El pequeño Digo tránsito No le va a ser ¡Coño guys! Digo que va a salir el... El Guild War 2 Yo no lo había sido Ahora Steam Ah 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 Bueno Si, no se que me grabé Si No se que me web... ¡Y deus! El que sea que eres más o menos Sonra, que tú te sabes bien N Ph.Y. ¡Vamos en el espíritu! ¡Vamos en el espíritu! En el rai gato no agarraste botiquín, ¿no? ¿Por qué no agarré? No lo necesita Es el tío de los gatos, espera Tengo re-boogida la silenciadora Recargo y no puedo disparar por un minisegundo Ya guíanos a un láser Guíanos Ya, perdóname Le tienen que saber como yo, mira Mira ahí tiene el layer bitch Uno menos Vení, vení ¿Dónde que? ¿Dónde que? Allá al fondo Pero... Activala, vení corriendo y me lo meto acá en el frente para que no pueda y se caiga Ah, le sabe Iván There you go Nooo No importa, salió rentable Le sabe Corre que... Aca 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 Ojo que arriba te caen boomers What the f... 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 Ah, no le podés dar encima No, lo tenés que esquivar ¿Cómo hace? Allá, allá, allá Tenés que subir la escalera ¡Nos hella de termotanques! ¡No, me sienten! No, no se entienden No... ¿Quién se quebró? No, no se entienden Half-Life A ver, regatta Che, pero... No, no le estoy Pero no pudo cambiar de escalera, ¿qué onda? ¡Nooo! Nooooo, me pego Te baja casi toda la vida esa porquería No, te va a matar Con los sonidos de Half-Life No, no... ¡No! 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 ¡Mapa de mierda! ¡No! 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 ¿Qué pasó ahí? Había una puerta... Si jugamos un holdout... Bueno, vamos a jugar un holdout y me voy ¿Qué es un holdout? Un holdout... Había una puerta, boludo Había una puerta de... Descargamos un mapa de holdout? Dale Total, en realidad son las campañas normales Cualquier mapa... No, no la vamos a pasar mal... Ya me la veo venir como... Ya jugamos el 3, creo, el 4 No sé cuánto... Si, si, si... Entonces te desesperas y por eso vas a flex Es como un... break Tomarse un break Todo lo que estamos agarrando de esto Es que flex... Es nada más un break de solo queue En otras palabras... No es... No es serio... Yo lo que agarro de todo esto es que flex no es serio Por eso es que la gente tampoco se lo toma en serio Cuando dice... Soy master en flex Si alguien quiere probar un campeón... En lugar de ir... Si alguien quiere probar un campeón... Fíjate... En lugar de ir anormales... Los robots van a ir a flex Y si quieren trolear... ¿Por qué tiene tanto prestigio solo queue? ¿Por qué tiene tanto prestigio? Porque... Será porque la gente pues quiere... Subir, no? Y pues presumir... Que llegó a una liga muy alta en un fucking juego... Jajajaja O sea, sí... Pero... Blood Harvest... La cosecha son la idéntica Descarga encendo el... El magpack ese igual... Oh, blu... Me lo descaron un ratito... Son los mapas... No, ¿cómo que era un ratito? Es Q... ¿Cómo no era un ratito? En el rato fue... Me lo descaron un ratito... ¿Te va? A ver... ¿Qué? Ay, no lo entiendo... Qué habla... Uno más uno es dos... Ay, no entiendo... ¿Por qué tiene prestigio sobre flex? El solo queue... O sea, de que... Es porque... Dice... Sin la ayuda de cuatro compañeros... Llegué yo solito... Hasta Challenger o lo que sea... Porque yo pienso a veces... O sea, LOL como es... Es un juego de equipo, ¿no? Y si te tocan equipos cacas... Puedes crear tú tu propio equipo... Y con ese equipo deberías llegar lejos... Bueno, así es cierto eso... Que puedes crear tu equipo... El mapas... Yo veo a Kevo... El poten... Kevo tiene mucho potencia... Disfrutando de las pequeñas penas de la vida... Porque no tengo dinero para disfrutar de la vida... Joder... Bueno... Bueno, ¿qué, boludo? Bueno, el de descargado... Sí, sí... Bueno, ¿qué? A jugar, no sé... Claro... Dale... Dale... Moonrise... Ah, lo tengo que hacer yo... No sé... No sé... Supongo... No sé... No sé... Supongo... Hola... Muy buenas tardes... Hola... Hola, muy buenas tardes Buenas tardes, no Hola, muy buenas noches Ay, ¿qué horas en la fe? Las 1 Las 1 Las 1 1 y 10 La hora que le ataca la gracia La hora en que la grasa va ataca No sé si se escucha eso Si se escucha ¿Qué es eso? ¿Un smoker o qué? Tendría que haber un modo que se llame Protejan al rat gato Como el VIP del 1.6 Sería bueno ¿Te acordaron de lo que jugamos El mapa ese que estaba el VIP marcado El 1.6 No, parcame esto Yo encontré gente para que juguemos Estaban las motos Estaban las motos, estaba el jeep Pobre ese El camión que era un chorizo Fue cuando vos apenas aprendiste a cómo hacer servidor Hiciste uno y hiciste en el mapa del VIP O Ilric O Ilric, sí Y fue buenísimo Estaban aguados Estaban todos un asco Que bueno que estaba en la verga esa El bautit Muy guillero Va, que bueno, era re guillero No, 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 no No te dan chance No, una vez que agarraste la delantera No, no podés ¿Y a dónde están los zombies? Sacame esta billería Y los zombies Bueno, pero... No sé si hay que activar algo Pien Y ahí hace Bueno 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 Vamos adentro Si ¡Entren! ¡Entren! ¡Ahí está! ¡No! ¡Castor! ¡Déjenme a Castor! ¡En eso nada! ¡Este es frío! ¡Júrame! ¡Castor! ¡Déjenme a Castor! Muy grave, Ricardo Es malo, rabiot ¿La cambiaron acá? ¡No! Me dejaste afuera ¿Quién fue el rancio? Vamos a ir para romperla Con la pala, con la cosa le da Con el hacha Ah, ahí va a estar allí Ah, tira, rasgata Siempre las dos te rasgata, hace como la consigue ¡Para, para, para! Voy a cerrar esta también Ahí está ¡No! 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 Acuérdense que si matan a un Infector especial, tienen que pasar por arriba ¡Va! ¡Agárrenle el bolso que deja! Ha salido una mierda ¡Pasar cosas! ¡Oh,um! ¡Tres pelado! ¡Presuelo! ¡Déjenme! ¡No vienen a Ceecer! ¡Girbanais! ¿Avon? ¿Qué habla? ¿Dónde están las armas tier 2? No sé. Deben estar en otro lugar. Deben estar afuera. Y habría que abrir la puerta esta. No, esa no. Pero ahora no. Después cuando terminemos la oleada. ¡Vamos! ¡Que es eso! ¿Vas a cerrar? ¡Vamos! 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 ¡No salen las armas tier 2! No salen las armas tier 2. Hay que buscar. ¡Vamos! ¡Vamos! Acá debe salir. ¡Vamos! 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 Si, si campeara esta la sella… ¡Cреando acá! ¡Ya se la cierra es nuestra pieza! ¡S妈! ¡Venga! ¡Venga, ven, vean! Oh, pero arraigue todo. ¡Venciardan! No. ¡WTF? ¡No! ¡No! ¡Ropa, ropa, ropa! ¡Nos vino toda la familia entera! No, what the fuck? ¿Tres locos ahí acá? No, pero había 15 infectados especiales What the fuck? ¡No! 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 ¡Abrí, abrí! ¿Quién me hizo eso, bro? ¡Ah, rayate re picante ahí con el hacha le da! ¿Cómo buscaba esta la verga esa? ¡Currime, currime! ¿Toco la rayo? No ¿Para qué la rayo? Acá hay otra casa ¿Otra qué? ¿Cómo llegaste ahí? Por abajo Abajo de esa casa Uh, amigo, acá explotó alguien No, no llegaste Me parece que nos matamos Sí Sí Acá, acá están a tiro Ah, te tiraste, no te importa nada Sí, me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo No, te cagaste a la zona No, no Ah, no, te cagaste a la zona Voy Igual te voy a traer Ayuda, eh No, no No, no, se mató el botiquín No, no, no Cómo voló el botiquín El caza, el tío No, la cuesta No, 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 no Uy, tiraron la cuenta Aquí en alta es gráfica ahora, mira No, WTF, este goreo, boludo Si, este Las campañas de Left 4D1 me encantan Ayuda, ayuda Ahí voy Uy, boludo, pensé que estaba en lado tuyo ¿Dónde están los cierdos? Arriba ¿Y las cierdos? Ah, las abrieron ya Gastón quizás, yo no voy a abrir Acá hay botiquín Marco Ah no, desfiló Desfiló Vení Marco, vení Vení Ahora es duro No ¿La aguantamos acá? Podríamos, no es malo Claro, viene el tank Claro, viene el tank No, está arriba el tank Está arriba Está arriba ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Abrí! 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 ¡No, no, no, no! ¡Por acá no! ¡No, no, no! ¡Abrí! ¡Vamos, vamos! ¡No! 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 ¡Abrí! ¡No! No, estoy en el borde del mapa No sé cómo estoy vivo Bueno, me ignoró No, yo acá no salgo Cala, cala, take a break Thank you very much Ah, hay que poner el MC de nuevo Ah, por acá, pero tú No, porque me había huiado De nuevo No, yo ya estoy casi Ah, acá podríamos campear, boludo, acá abajo Si, el tema te sale un tank Si, va, pero no debería salir Bueno Mentira, para qué hablo ¿Salió uno? Ayna, está a punto de malicia, de última al tramo de fibrilador Vení, vení, mate, te revivo Te voy, te voy, para Te mato Te mato Dale, no me dejas Thank you very much Hay dos billes, boludo No, un tank No, me cazó No, a la concha No, a la concha Boludo, pero ¿cuántos mocker hay? No Marro, marro, marro Pero no sé por qué no dejaron tirar al otro, bludo No, me bussé No, me bussé ¿Qué es eso lo que estoy viendo ahí arriba saltando con mucho mejor? No, me van a soltar La, me posta me pasó la peor, boludo Me hicieron un círculo cuando me están echando el símbolo O sea, más rápido ¡Va a sentar acá! ¡No! ¡Va a sentar el pecho! Nah, nos retrolea, nos dejaron retirados, boludo Ustedes son los que se cagaban No, bludo, porque el loco me mató porque yo tenía 10 días y me revivió hasta que me revivió Ustedes ya estaban donde empezó Es mi SH, es mi SH ¡Jajaja! Ya los tienen viendo mis firmados ¡Cierren eso! ¡Cierren eso! ¡No los voy a extraer! No, vamos a para acá Me voy a la casa, me voy a la casa ¡Entren rápido! Venga, me venga, me venga acá Yo te he congastado, te he congastado Te he congastado ¡Me estás jalando! Agarrate el botirín que está ahí adentro ¿Dónde? Adentro, donde estábamos nosotros Ahí, ahí ¿Dónde está alguien? ¡Ah, yo lo vi! Vamos a salvar a C-2 Uy, que aguanta No hay zombies Pero, la concha ETO No hay zombies ¡No! ¡Un minuto! ¿Quién fue el que le dio click? ¿Qué? Bueno... Vamos a 2 minutos acá Y no tenemos para comprarlo igual Yo tengo un subclinx No, no lo alcanza ¿Cuánto está? Eh... 4, ¿no? 4 Ya hay que ampliar en el 0 Bueno, no te aprovechan, arreglar Hay que aprovechar ese medio minuto Voy a ponerlo acá ¡Ya, entrá! ¡Hurria! ¿No llegaras? Bueno, cubra en arriba, nosotros cubrimos... ¡Hurria! ¡Hurria, otro lado! ¡Hurria, otro lado! ¡Hurria, otro lado! ¡Hurria, otro! ¡Hurria, otro lado! 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 Anda, flabra acá, creo que no ¡No queremos un catálogo de abon! ¿Puedo cerrar? Cerrado, cerrado. Mira, abrí el haste a ver todo. Nice. Igual lo voy a agarrar después cuando se me trae una munición. Y queda una escorpeta y un rifle de combate. Ok. ¿No cierran acá? ¿No cerrar ahí? No. ¿Estáis listos chicos? ¿Quién usáis abajo y yo de arriba? Abajo había bomba, tendríamos que ir a buscarla cuando termine la runa. Ok. No. Uh, a estos heads yo le puse. Guardo, guardo, guardo. Se la aguantamos, se la aguantamos. ¿Te va a arreglar? No. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Acá atrás están las bombas. Sí, pero... ¿Vamos a arreglar esto? Esta de acá sí tarda un poco más. Ahí es donde ya lo abro la bomba. Ah, pasa que hay que romperlo. ¿Radegato? ¿Radegato? Radegato. Rompe, rompe esta. Radegato, vení. Dale, dale. Acá. Lo picante. Campeamos acá. Acá campeamos. A ver si hay una para acá. No. No. No, arroba al chico. Y a una. Bueno. Metata. Vamos arriba, para mí tiene muy arriba. No queremos un catalo de Gabón. Ya a tantas voces le hemos dicho. No queremos nada. Bueno. Está bueno este modo. Sí. Te juro que era así. Hasta ayer no lo conocía. Sí, no. Yo ni idea. No tenía ni idea. Y... La verdad es que para acá viene un poco de salvo. Está bastante bueno. Siempre hay que hacer un zombie lanzy en el. Exacto. No, repito. Dale. ¿Dale? ¿Por qué andas? El tanque. Está diciendo ya muy canchero. Ya muy canchero estamos volviéndonos. ¡Abríe! 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 ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Rompe, rompe! ¡Rompe, rompe! ¡Rompe, rompe! ¡Y ya no! ¡Jajaja! Como el regalador dice. ¡Abríe! ¡Abríe! ¡Jajaja! ¡Corre, corre, corre, corre! No, está el tanque acá, boludo. ¡Ojo! No. No, no, me agarró, me agarró. Sí, me agarró. Corre, corre, corre. Bueno. ¡Bravo! Mira esa ratita, boludo. Corre, corre, venido. Toma uno por acá. Me ha quedado un sándwich. No, ¿qué hace Marco? Yo fui... No, 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 no. Ustedes quieren seguir. Nada. Pensé que ustedes venían acá a buscar las píldoras, boludo. Un cumple. Ustedes están en un cumple, boludo. Vos están en un cumple, boludo. No, dijeron vamos a buscar las píldoras y yo fui. ¿Quién quedó? Uh, ratcafe. Esa muerte del tanque. Lo matamos, lo matamos. No, no, no. Necesito ayuda. Necesito tiempo extra, ¿o no? ¿Están blando dinero, lo arragando? Esa arragatete. ¿Dónde sale el botiquín? Ay, compré munición acá. Uy, me quedé fuera. Uy, fireworks. Ah, alguien le habla. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. It's Johnny. It's Johnny. No, 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 no. Me muero, me muero. Me muero, me muero. Me muero, me muero. No, ayuda. No, no, no. Te dan un tiro. No, no, no. No, no. No, pasen adentro, me van a desarmar. No. Yo tengo uno. ¿Jos tengo uno? No, pero ¿lo hay? No. Y no. Qué onda, no. No, tío, 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 tío. No, WTF yo estoy saliendo ¿Ya pasa? ¡No, mira, bravo! Vamos a buscar... Vamos a buscar en la casa principal, capaz que hay algo te quiero. Yo prefiero que sí. Nodemo está perdiendo algo. Algo de haber escondido Ahora vamos a cerrar todo, venía No, 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 no Oh, yo dejé lo fuerte que hiciera allá Voy a agarrar los juegos, no cerré, no cerré No me cerraron, les dije que no me cierren hijo de mil puta Ahí te abro, ahí te abro. No, pero yo estoy del otro lado. Saba, 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 saba. No. Tengo que pegar toda la vuelta. No, estoy con moda. No, no. No, no. Nadie tiene un desfilador. No. Bueno. A buscar los desfiladores. Allá hay algo. Sí, se puede frenar. Ahí se frena el tanque, me parece. ¿Pero ahora se puede hacer? Ahí lo oro, ahí lo oro. No. No, ya está, ¿no? Ya salió, tiralo, tiralo, tiralo. ¿Qué en los pozos? No se puede llevarle la chao sin. Uy, es buena, ¿eh? ¿Qué? La chao. Creo que no. No hay nadie. ¿Dónde está el tanque? Rompe esto, rompe esto, ¿eh? Te voy a mirar el tanque... Está acá el tanque. Vado por atrás. Y adolsa... Vado por atrás. Vado por atrás. Oh f**k. A ver, el nuevo caer por acá. Me ha agarrado, listo. Patito. No, ya está. Ya va a tener que agachar, Marco. No, no va a tener que agachar. No... Cuchito prendido. ¿Dónde está el desfibrilador? En la otra casa. ¿En la del fondo? En la del medio. Al fondo, la del fondo. Sí, la del fondo. Uh, sí, vio el tanker. De última no lo madre. Ha sido en terminada la ronda. Es que corremos re lento. ¡Boludo! Pero si es ese nuevo ha encaminado a mí. Es más, me quedé quieto para que no me la pegue. Tiramos el otro. Tiramos el otro. Yo me quedé tragado. Párate, Marco, de última. ¿What? ¿No te atapas? No, ya te pego. No, hasta acá llevo. No, ya lo mata, creo. No, no, hasta ahí llevo. ¡No! ¡Alto bailecito! Me está pegando a mí, me está pegando a mí. ¡Alto baile, bolule, pego! ¡No, lo mato! Me estaba pegando a mí, por eso. ¿Y ahora? ¡Rompé la ventana, Marco! ¡Rompé la ventana y entrá! Lo mataste, creo. Joder, se terminó la música. Sí, sí, sí. ¿Desfibrilador? ¿Dónde? No, no. Arriba de todo. A ver si agarra alguien bien la... ...la mierda esta, el hacha. Oh, ya está, morí. ¿Rompé? ¿Rompé, rompé? ¿Qué boludo de eso? Sí, igual ya está, creo. ¡Donde verga! Arriba de todo. Arriba. ¡No! Nada, ya está. ¡No! 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 Ya estábamos, ya estábamos casi en la última web. Yo me llevo en la casa. ¿Qué hacía hacer? ¿Qué hacía hacer? ¿Qué hacía hacer? ¿Qué hacía hacer? Bueno, para ahí me no juega más. ¿Con carta? ¿Con carta o cinco? Ah, acá se encierra el tanco, al lado. Ah, acá hay botiquines. ¡Bro, no los hay que utilizar ahora! No, los agarramos. ¡Ya están ambiciosos! Venga, 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 venga. Ahí voy, Marco. No. No pasa nada, ya estoy en cumbia. Bueno. No, es que hay que usarme un botiquín en mi y a palo. ¡No! No, pero si nos separamos no nos vamos a pasar nunca. Vamos a reiniciar. Oh, él no puede poner F1, boludo. ¿Quién? Bueno, ¿podés reiniciar, Gastón? ¿Por qué no podés poner cosas, R4? Porque tiene eso para mutear. Ahí está. Ahí está. Vení, Marco, venimos nosotros. Cerro acá. ¿Lo estás comprando? Estoy cerrado ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y qué hace Juan? Acá había botiquina. Sí, sí, lo aguantamos acá adentro. Sí, sí, lo aguantamos acá adentro. ¡Cierren, cierren! ¡Cierren! Venimos, Marco. Voy, 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 voy. No, braga, hay que cerrar. Esta, 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 acá arriba. No, me ha reventado el tiro. Sí, a mí también. No, 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 no. No, 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 no. Ayúda, ayuda, atrás, 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 atrás. Muere... Que es poderme de Vengan, 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 vengan acá. Ya se va a terminar, nada. ¿Dónde están los portiquines? Vamos, vamos a la casa del medio, ya está, era Andorna. Oh, no llegamos. Disneyland cerró, Disneyland cerró. Cubran puertas y ventanas, ratones. ¿Listo? ¿Lo abrimos? No, no tengo, no me alcanzo. ¡Matenme los vendedores, la bomba! ¡A la bomba de la bomba! ¡A la bomba de la bomba! ¡Pegue un viejito! Ahora, meto. ¡Pasá, pasá, allí, gargato! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba están los zombies! No, vos estás Ya estamos, creo Vamos a la última Y ya vamos a la otra, vamos a la otra casa Y ya no tenemos más supli para ir a la otra Deberíamos quedarnos acá Que lo compartimos, lo supli Y pero en esta defendemos bien Bueno Y creo que ya sé dónde podemos atacar muy bien Y vayan, sí, nos tendremos que quedar Nos llegamos, llegamos re lejos Rápido, rápido El otro lado Pasen, 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 pasen acá Estoy cerrando, estoy cerrando Pero ahí no, si no vive nadie No, Sancho, por la ventana Me vayamos y buscar Yeah, sí, sí ¿No es que la deuda? Quedó Ya, tú no es el mechal ¡Voy! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Piensan más almas tier 2 o no? ¡No! ¡Qué madre! ¡Bueno, traje! ¿Esto qué es? ¿Free? Ya es free Lo tendríamos a abrir igual Después de tarde ¡Ya activo! ¡No, no, deja! ¡No, no, deja! ¡No, no, deja! ¡No, deja! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uy, no puedo pasar, boludo! ¡Curame, curame! ¡Uuuh! Ya desviate las armas tier 2 ¡¿QUÉ?! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Reloadde! ¡Reloadde! ¡Reloadde, lanzo las armas tier 2! ¡Vamos a ver! No, nunca le doy ¿Vos estás en blanco y negro, Gaston? ¿Querés que te cure? Es mejor, me parece, matarlo Si estás en blanco y negro Bueno, matalo Matalo, matalo ¡No, no, no! ¡Lasgato, no! ¿Por qué? Yo decía, escucha, no tienes que matar Bueno, ahora sí me tienen que matar ¿Te mato? Bueno, matalo, matalo, matalo No, 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 no Ahora no ¿Te mato? Sí, retrocí las bolsitas Tenía paz adentro ¿Vos querés el naiper mar? Con mi no me gusta acá. No me va. Se han quedado las spas. Vení Gaston. Vení, vení, salí, salí. Salí de ram para que se te han ovuyea todas las cosas, boludo. Mal. La de ser re difícil. Me quería tirar. Hay que tapar la cosa esa. ¿O no? El tanquecito. Viene el tanque. Y habría que tapar la cosa esa. No, 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 no. Voy, voy, voy. No, ya está, boludo. No, ya salió. Vení, vení, te abro, te abro, te abro. No, me agarraron tres smokers, boludo. Uy, me salvo el tanque. Baja, baja. Vení que te abro. No, rai. La concha de tu madre, ¿qué hiciste? ¿Quién? Me dejó encerrar aquí. Ah. Vino de toy. No. ¿Qué estás ahí con el atorno? No. No. Deja el atorno de navidad. No, está arriba el tanque. Estoy huyado. Estoy huyado. Estoy huyado. Corre, corre, corre. No se puede. Toma, tomo. Ya tengo, ya tengo. Corre, boludo. Corre, boludo. Salí, había tres mofers afuera. ¿Qué tal esos zombies? ¿Tienes que tal te tiraría con un zombie? Sería re gracioso. Tarea. Tarea bonísimo. Nooo. Qué chido, tío. Tío. Dale ahí, gajo. Es el tanque, es el metasol. Es el sound, baby. Por donde no entra el sol. Acá en el medio no hay nada. Desfibrilador o algo así. Ah, vamos a buscar botiquines. Vamos a buscar botiquines. Vamos a buscar botiquines. No hay ahí. No me he caído. Pero si yo lo usamos. Por ahí puede comprar, ¿qué es? Ah, se puede comprar. Sí, se puede comprar. Vamos. Por más que esté abierta, se lo que todavía no se va a comprar. ¿No? No, se podía comprar pils y adrenalina en la casa del medio. Che, Marco quedaste re solo. Vengan atrás. Vengan atrás. Eso, eso. Ay, no, no. ¿Qué es esto? Agarrate pils, resgatlo. Allá. Cuenta de munición. Yo los veo los pils como frascos de frijoles. No. Che, volvó a la casa. Abrí las cosas de la... Acá me parece que es el mejor lugar igual. ¿Por qué salen dos lugares más arriba? No, como hay... Arriba, abajo. No, no es japonés. Izquierda, derecha. Acá se podía abrir? No, no tenemos. Vamos, vamos, vamos. Entré. No compré una granada de lo que hizo. Yo compré. Eso es lo que hice. No es que tenga mucha munición, eh. No. Dice que es negrito. No, no. No, no. Entraban por acá. Nos entraban por atrás. Qué gorda de mierda. Qué gorda. No. No, boludo. No hubo nada, boludo. No hubo nada, man. Yo soy abrazando el puso. ¿Dónde está ahí yo? No hubo nada. No hubo nada. Ahí va. Perdón, boludo. ¿Quién es el cerro ahí? Ahí. Podemos comprar... ¿Quién va a ser? La munición. Yo no fui. Ahí agarré munición. Acá hay munición. Eh... Acá hay minera. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se mató. ¿What? Sí. ¿Por qué? ¿No teníamos que desquimilar ahora? Es la desquimilar ahora. No, bueno, sí. Buena suerte. Ah, acá hay un fortifucial. Sí, sí. Lo puse ahí para... Ojo. Ok, güey. ¡Boludo! ¡Maldito gordo! Tengo tanque de gnocchi. Y lo vamos a tener que tirar ahí de nuevo. No. No. No tiene un machazo. No tiene un machazo. El botán no llega. Creo. Jolene. No sé si fue la mejor ahí, güey. Y a replotar, relleno. No se la pido tiempo. Eh, pido tiempo? Ah, no podemos, güey. Ahora sí. Sólo como vaya, K.O.D. es suficiente. ¡Dése en mi acá! Vamos a la casa. Vamos a la casa. Vamos a la casa. Vamos a la casa. Vamos a todos, güey. Yo no lo agarré. ¡Déjame acá! Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Yo no lo agarré. Ah, Mateo, lo agarró. Vení, que estamos. No puedo pasar, boludo. Hay una escalón ahí, boludo. Pero no puedo pasar. No. Dame, sí, mío. Vení, mate. Y no puedo pasar yo ahora, boludo. Ayúdeme, denme una mano, boludo. Yo me voy para atrás, van a dar un tiro. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué? Estoy curando. Le resultaba raro, what? Puedo comprar pills, acá. No. Para, tiempo, tiempo, tiempo. Vamos a buscar bombas. Agarren las pills y todo eso. Agarran todo. Reste. No, no creo. Va, no, no avisa. ¿Cuál es? Atrae todo, eh. Ah, sí, atrae todo. Ah, sí, atrae todo. Ah, sí, de verdad, ahí lo vi. Ah, mira, sí, eh, no. Ahí hay. Ahí viene el watcher. Hay una pay, falta una pay. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. El tema es si bien el tiempo. Tienen que cuidar un Adolfo. ¿Dónde está la verga esta del helicóptero? Tienen que cuidar un Adolfo. Está en el medio el helicóptero, creo, ¿no? Atrás, boludo. Atrás, atras, 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 atras. Tienen que cuidar un Adolfo. No, no, no. No, 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 no. Ayuda, no, ese Fara pija. Ayuda, no, ese Fara pija, el tipo este, man. Ahí te ayudo, te ayudo. Déjame, déjame y lo riego rápido. Él ya está en el... Vamos, 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 vamos. Él ya está en el Cosa. Alto traidor. Traidor, rendido. Traidor, rendido. Tirate, ¿tenés pa' ahí? Sí. No me hago, nos está campeando, no vamos a poder subir ahí. Sí, sí, es retrasado. Ah, sí, es retrasado. Ya ataco, ya ataco. No, uy. Bien, bien, bien. Qué hijo de puta, ya ataco, ya ataco, dice el sucio de mierda. No tiró la molotov adentro del helicóptero. No tiró la molotov adentro del helicóptero. No tiró la molotov adentro del helicóptero. Tienes que serás basado un poco. Los enfermigrantes han escapado. Por fin. 43 minutos, lo vemos. No, anda. Bastante. Normal, ¿cuántas veces hemos muerto? Como 90. Anotar, nunca darle un hacha a ratgato. No, anotar. No, anotar. Claro. A pena, nunca va al hacha directo. A la chacal. 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 Bien, igual. Estaba bueno el nuevo juego. Sí. Para cambiar de juego. Sorte que no buscaba. En vez de buscar una campaña, así sale un holdout y chao. O sea. Bien mejor. Igual a mí las campañas me siguen gustando, pero... Sí, a mí también. Bien. 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 Bien.